¡Uff! Vale, en el anterior episodio me he descargado un poco con cómo debería ser el juego, he explicado cómo pienso yo que debería ser el juego, me he quejado de lo que estaba mal, he halagado un poco lo que estaba bien. Por ejemplo, el movimiento, si te mueves con Iron Man te mueves volando, si vas con el Capi vas a un ritmo, supongo que lento. No he probado al Capitán, no sé cómo vas a mover el Capitán. Supongo que si te mueves con Spider-Man te moverás balanceándote, como con la Viuda Negra, supongo. Si vas con Hulk tienes que dar saltos, lo mismo con Kamala Khan. El caso es que sed bienvenidos a un nuevo episodio de Los Vengadores o Marvel Avengers, para los que queráis, prefiráis ese nombre. Yo soy Magister Magus y vamos a continuar con la misión. Nos teletransportaron aquí después de coger las partículas PIN. Avengers, salid ahí fuera y conseguidnos tiempo. ¿Qué está pasando? Mantenedlo ocupado, iré en cuanto puedas. ¿Cómo? No sé si no. Bien, han llegado los Avengers. Vamos. Aquí. Mira, esto es más fácil. Un ser humano no dura tanto. Ven aquí. Te cojo aquí y te destrujo. ¿Qué tienes aquí para mí? Más potenciador. Aquí falta gente. Vaya, estamos apañados. La máquina de Ima conseguirá entrar en cuestión de minutos. Pues acabemos con ella. Robo guerrero. No tiene mucha pinta de guerrero, parece más una máquina. Voy a intentar librarme de... Intentar librarme de... ¿Sabréis lo que había hecho yo? Que Hulk sea un personaje más para principiantes. Que cada vez que le golpeen más. Si no tuviesen este sistema de... De loot. O sea, vas consiguiendo... Mejoras según el equipo que tengas. A pesar de que Hulk va a desnudo. Me parece que esta parte no se puede destruir. Cuidado. Se está levantando. Sí, sí. Ya lo noto. Voy a librarme de las maquinitas estas de aquí. Apunta a las vulnerabilidades. Ven aquí. Vamos a apuntarte a las vulnerabilidades. Espero que no se levante. Porque ya le tengo puntito de caramelo. Ufff. Láseres. Láseres. Las rejillas laterales se están sobrecalentando. Atáquenlas. Ya, ya. ¡No se está poniendo todo el montón de aquí! ¡Nada ha caído! ¡Es tu día de suerte! Muchas gracias. Creo que... ¡Vamos, sigamos luchando! ¡Es mi insistencia médica! ¡Es la caña! ¡Ay! ¡Eso sí que lo he notado! Déjame ayudarte. ¡Gracias! ¡Aquí estoy en apuros! ¡Gracias por tu ayuda! ¡Cómo duele esto! Voy a curarme un poquitín. Voy a coger esto de aquí. ¡Estoy en apuros por aquí! ¡Ya voy, ya voy! ¡Tú puedes! ¡Vámonos por ti! ¡Vamos! ¡Vamos! Cuidado, se está levantando. Ya, ya, si lo noto. ¿Cómo se levanta? ¿Cómo se levanta? Tengo que ir a curarme y que no me den. Debería haberme escogido a Iron Man. Debería haberme escogido a Iron Man porque, vamos a ver. Lanzar cohetes es lo que mejor se le da a Iron Man. Ionización cósmica, vale. Volvemos aquí. Ya, ya. Ya, ya. Bueno, esquivo. Vamos a librarnos de estas de aquí. Vamos a librarnos de aquí. Lo hagamos. Pues ha durado poco esto. Vamos. Uy. Vamos a librarnos de aquí. Ojito con los vengadores de los cómics. Ya son tan poderosos que hacen que los enemigos de las películas sean una broma. Vámonos. Subimos por aquí. Me ha hecho daño. Ahora me tengo que meter dentro del robot. Mira. Cuidado. Se está levantando. ¿Se levanta? Sí. Uf. A ver. Estamos todos bien. ¿Qué nos queda? ¿Quién nos queda? Ah, creo que ya está. Un buen esquive. Un buen esquive. Dame un segundito. Vale. Chicos. Por aquí no me va bien. Nena, voy por ti. Le eche. A ver. ¿Dónde estás? No te preocupes. Te tengo. Normal que está ahí Toni que se encarga de todo. Vamos a intentar llegar al lado al que no quiere que lleguemos. Mira, eso es lo que quiere que evitemos. Vamos a darle cañita. Es su oportunidad. Apunten al ojo. Al ojo que vamos. A ver que se levanta. La rejillas laterales vuelven a ser vulnerables. Uf. Le vamos a dejar hecho un colador. Y después de esta misión espero que tengamos por lo menos hasta el 90%. Ojo. es que lanzándole piedras es la única manera de todo sería más fácil si tuviésemos a los personajes de los cómics sinceramente porque en los cómics todos están rotísimos que si Hulk puede aguantar puede dar una palmada y enviar a Satanás al infierno de vuelta que si Thor es más fuerte y puede aguantar una supernova y destrozar universos eso también lo puede hacer bueno, destrozar universos no pero pero lo de aguantar una supernova también lo hacen las pelis por eso me sentí muy mal cuando Thor empezó a perder contra Thanos en la en la peli de Endgame bueno, spoilers de la peli de Endgame vámonos vámonos ya veo, ya ¿por qué se sale? yo no quería salirme quiero saltar por aquí quiero saltar por aquí y me he salido no, salta cuando salta cuando quiere me he salido me he esquivado me he esquivado me he esquivado creo que he destrozado este también vamos a ver si podemos encontrar mira, nos falta uno mira, ya he perdido dos estrellas creo que esto no lo he hecho tan bien como debería o al menos no tan bien como me ha permitido mi equipo op vámonos que a lo mejor es habilidad mía que me falta uuuh, está muerto ya vamos a cargar esto así y he hecho he hecho el robotete ha caído otro uuuh, otro ¿te imaginas? ten cuidado de estos la verdad es que molaría jugar con con Ant-Man no digo con Hank Pink sino con Ant-Man gracias por vuestra ayuda haré que transporten al Quimera las partículas Pink que necesitáis gracias Doc sé que no me harás caso pero lo diré de todas maneras ten cuidado haré lo que pueda vale eso, que molaría jugar como Ant-Man no solo como Ant-Man transformándose en chiquitito y grande otra vez sino como Ant-Man utilizando ese cañón porque eso ha molado bastante vamos a dejar entonces este capítulo por aquí espero que os haya gustado el vídeo si os ha gustado dadle a like suscribiros y nos vemos en espera no, no, no me quedan 10 minutitos al menos vamos a continuar esto y vamos al Quimera la próxima vez jugaré con Iron Man o si puedo jugar con Thor voy a jugar con Thor porque el dios del trueno que es de mis favoritos venga venga y a ver si puedo mejorar su equipo el Quimera volvemos al Quimera pone que la misión es el Quimera espero que no sea una misión seguida porque entonces ya no voy a poder hacerla porque solamente me quedan 10 minutos aquí me dice que Iron Man solo tiene 16 de potencia ¿qué hago? yo con 16 de potencia voy a tener que hacer misiones con Iron Man para aumentar la potencia de Iron Man una última cosita ya sé que me he quejado más tarde podemos decir que las pantallas de carga son bastante largas o no que lo entiendo que tiene que cargar para estamos todos juntitos vale ¿puedo entrar donde está Thor? la viuda este es Hulk no puedo entrar a ver a Thor vamos a hacer esto vamos a ir con la armadura Star Boost que me dice que está por ah aquí las pruebas anteriores acabaron muy mal pero quizá este nuevo acelerador miniaturizado cambie algo no me deja pasar creo que se ha roto la puerta parece muy guay porque es muy guay un proyecto personal de 1400 millones de dólares puede que me carbonice en el despegue pero al menos lo haré con clase si esto sale bien espero que no me lleve a una misión que se ha adentrado una tormenta en su ruta de vuelo lo que faltaba bueno no podemos esperar más Tony he cargado música para animarte un poco no te preocupes no es mía puedes hacerlo gracias chica vale tres dos uno un otro algo de ACDC seguramente se la música aquí ya lo veo pero ya no hay vuelta atrás vámonos baje suda mierda parece que la tormenta me ha frito los sistemas Kamala Jarvis seguís ahí maldita sea chicos mi sistema está empezando a fallar Jarvis Kamala Jarvis estoy ardiendo propulsor fuera yo lo haré manualmente ah ah porfoco no ala el jo ah 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 Iron Man astronauta Sabeto ser sin mover la boca Expertos ventriloquistas Te lo digo yo Hay que ser ventriloquista Para entrar en los Avengers ¿Qué tenemos aquí? Laboratorio espacial de IMA Menudas vistas Me sorprende que sigan funcionando Después de haberme cargado esa puerta Y ahí estamos ¿Puedo atacar? Sí Puedo atacar Lo cual significa ¿Qué tenemos aquí? Laboratorio especial de IMA Coleccionable Vale Algunos de vosotros ya sabréis Qué le pasa a Tarleton Es verdad que no tiene mucho fuelle No me hace falta No me hace falta Pasar por las paredes Vamos a hacer esto Lo más rápido que podamos Y esto es un cómic Espero que me suban El nivel de Iron Man Por hacer esto Por hacer esta misión Espera Espera Me da tiempo Han cambiado el menú Este tiene 22 Pero no es lo que necesito Ahora mismo Este lo mismo 18 Y aquí nada No Puedes cambiar los derribos Puedes ver los cómics Puedes ver los atuendos Como es el modo historia No puedo cambiar La estética Solo se puede subir Ahora vamos a abrir La siguiente puerta Sin despertar a nadie Otro algo Seguramente Sí Ahí está Placa Fragmentos Vamos a ver Si se puede abrir esto No Si eso no ha despertado Como guardianes No creo que nada lo haga ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Vale! Buen aterrizaje de superhéroe. ¿Y esto qué es? ¿Qué van a hacer aquí con...? ¿Qué tenemos aquí? Más tesoros. Más cositas que coleccionar. Vamos a despertar a los malos. Está creciendo. No. No es siniestro ni nada. No puede ser. Dios mío. Capi... El Capi está aquí, a salvo. ¿Está muerto? Bienvenido nuevo, viejo amigo. ¡Nuevo logro! La hostia, ¿estás vivo? Tony... Espera. ¿Qué son esas cosas? ¿Dónde estoy? Está bien. ¿Toni? ¿Me estás abrazando? ¿Qué? No, es... Para que no te caigas. ¿Y lo vas a soltar? Pues es que... Pensábamos... Bueno, pensaba que... Me alegro de verte, Capi. Estoy confuso. ¿Te puedes levantar? Ya, bueno. Tengo que sacarte de aquí. Vamos. Pero espera, espera, espera. Espera, Tarleton. ¿Sobredirió? Tarleton. ¿Y eso qué importa? Estaba muy cerca de la explosión. Sobrevivió. Gracias a ti, al parecer. Y Mónica también, si te crees las noticias. Eso no tiene sentido. Vale, te tengo. La evacuación. Toda esa gente... Sí, ya hablaremos de eso. ¿Puedes caminar? ¿Puedo jugar como Capi? Estoy bien. Vamos allá. Ese es el Capi que recordaba. Vamos. Vale, quiero ver cómo se ha jugado con el Capi. ¿Cuál es el plan? Pues, encontramos una cárcel de escape y... Escapamos. Estás improvisando, ¿verdad? Sí. Sí. De hecho, no pensaba que llegaría tan lejos. Vale. Sí. Tony, ¿dónde están todos? ¿Dónde estamos? Bueno, en el espacio. Ya está fluyendo el suero de supersoldado por mí. Salto mortal. Ah, tiene doble salto. Y carrera de pared. Vale. Vamos a sacar al príncipe de Persia que tenemos en nuestro interior. Vaya. ¿Está en bici? Hay que bajar por aquí. ¿Listo para saltar? Tony... ¿Qué... ¿Qué está pasando? Bueno, es una larga historia. ¿Cuánto tiempo, eh? Tres... Cinco años. Para ti eso solo es una siesta reparadora. Estoy empezando a pensar que a la gente le gusto con hielo. Mira. Ya estás haciendo probas. Sin gracia, es lo normal en ti. Vale, vamos por aquí. Por aquí hemos venido. Bueno... Vale. Ya... Se ha pasado el tiempo. Ahora ya son... ¿Qué pasa? No creo que tu colega Tarleton esté muy ilusionado con usar sangre de superhéroe para reemplazar a superhéroes. Él me deja los detalles a mí. Dejad lo que estáis haciendo. Ahora. Espera un minuto. Georgie no sabe nada de esto, ¿verdad? Y nunca lo sabrá. Creo que la hemos cabreado. ¡Toni! ¡Estoy en ello! Está bien, ya está. ¡Vamos! ¿Qué demonios? Ni caso a los robots asesinos. ¡Uh! Me la han dado otra vez sin equipo. Para estar muerto eres muy mandón. Tienes que usar la fuerza potencia. ¿Por qué no has empezado por ahí? No se activa la habilidad de... ¿Ves? Eso tiene más sentido. Que me haga tanto daño tiene más sentido con esto. ¡Au! ¡Ah! Me ha matado. Tiene más sentido que me haga daño siendo el Capitán América. Porque el Capitán América... El Capitán América es sólo un... Un soldado muy fuerte. Y muy ágil. Y muy... Muy resistente. Pero no tanto... Como para decir... ¡Ah! Soy inmune a las balas. Creo que... Que el Capitán es más... Atleta que... Que persona... Lo intento. Para estar muerto eres muy mandón. Voy a tener que usar la puerta bruta. Eso está mejor. ¡Dale! ¡Dale! Como decía el Capitán América es más... Eh... Alguien que se dedica a hacer... Atletismo. Que alguien que se dedica al levantamiento de peso. Si quieres levantamiento de peso obtienes a Luke Cage. Es que cuando lo veo en amarillo me dan ganas de... De... Hacer un counter. Bloquearle. Tengo un escudo, ¿no? Vámonos. Dale, 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 dale. ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos! Que se vea ese suero de supersoldado. ¡Nos vamos! ¡No hay tiempo para luchar! ¡En marcha! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Qué morro! Como éste puede volar... ¡Cuidado con ese cristal, Capi! ¡No soportará tu peso! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero qué ha pasado ahí? A ver... ¡Cuidado con ese cristal, Capi! ¡No soportará tu peso! ¡Cuidado con ese cristal, Capi! ¡No soportará tu peso! ¡Vámonos! ¡Ya casi estoy, Capi! Queda al capitán por morirse, porque sí. ¡Ah! ¡No me lo ha cogido bien! ¡Ahí no me lo ha cogido bien! ¡Ahí no me lo ha cogido bien! ¿Qué? ¿Qué conste? Esto no es por el juego. Digo, esto no es por mi habilidad. Esto es por el juego. ¡Ya casi estoy, Capi! ¡Ya casi estoy, Capi! Ahora, saltamos. ¡No me ha... Lo habéis visto, ¿no? Estaba al lado. Estaba al lado del muro y no me ha cogido. A lo mejor tengo... que esperar. Lo he intentado, chicos. Lo he intentado, pero no me deja. Lo he intentado, pero no me deja. No, no se agarra a la pared. Quiero correr por la pared, pero no se agarra. Lo he intentado, lo he intentado otra vez. Pero no quiere agarrarse a la pared. Fingir daño sin recibir impactos es crucial para acumular energía de sobrecarga. Claro, porque la viuda negra va de eso. Va de esquivar, usar tu agilidad. No es tan fuerte como... como Hulk. La viuda negra no es una... una diosa, no es una superhumana. Ya está. Un poco de tiempo. Ja. Pero antes teníamos... Antes tenías un escudo, Capi. No sé por qué... He perdido los motores. ¡Tony! Vamos, sí, sí. Lo pillamos, mierda. Antonito el Stark. Nos ha salvado la vida. Esteban Rogers. Estamos perdidos en el espacio. Vamos a la deriva. La buena noticia es que... No moriremos en una bola de fuego. Y la mala... Seguramente nos ahogaremos antes. Al menos hay buenas vistas. Eso sí. Mierda. Qué cerca. Bájame. Bueno. Ya que vamos a morir, tienes... Una última confesión. Tus chistes. No los pillo. Ah, lo sé. Lo sé. Leí tu diario. Está muy viejo. Eres un boomer. ¿Por qué destrozaste el reactor? ¿Por qué destrozaste el reactor? Muchos murieron. Tony, había algo en el fondo. Algo conectado al reactor y se estaba acercando a la superficie. El seísmo. Tenía que hacer algo. Tenía que hacer algo. La falla de San Andrés iba a estallar. La ciudad habría desaparecido. Habrían muerto millones. Nunca he dudado de ti. Quería escucharlo. ¿Qué narices es eso? Nuestro billete de salida. Anda, mira quiénes son. Siempre tengo que estar salvándoos. No esperaba menos del dios del trueno. Hola, Thor. Hola de nuevo, capitán. Esta era tu fórmula regenerativa. George. ¿Cuánto llevo siendo tu conejillo de indias? Sabía que reaccionarías así. Preferirías morir a pedirles nada. Confiaba en ti. Te salvé la vida. Puedes controlar máquinas con la mente. Piensa en todas las oportunidades. Me infectaste con su sangre. Podría haberme matado. Uh. Recuerda el sueño, George. ¿Cómo pudiste convertirme en uno de ellos? Te volví fuerte. Me robaste la esperanza, ¿no? Y ahora... Te voy a dar las mismas probabilidades que tuve yo. Pumodón. Pumodón. ¿Qué... ¿Qué... has hecho? Pumodón. 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 a Thor. Si Thor se va a poner el nuevo traje y va a unirse, claro. Mónica contrató a Taskmaster para robar el cristal. Sus hombres activaron los protocolos de seguridad. Iniciaron el piloto automático del Quimera. Pero eso de la bahía... Eso fue inesperado. La señal térmica provocaría el derrubo que acabó con la ciudad. ¿Qué era eso? No sé. No. No paro de darle vueltas. Si yo no... Toda esa gente... No. No fue culpa tuya. Esa nave no tendría que haber despegado. Yo lo habría hecho igual. ¿Estás vivo? Lo sabía. Perdón. Vamos. Tenéis que ver esto en serio. Ya 50 minutos, ¿eh? O sea... Mira, Thor está aquí con su traje. Ya tenemos a todo el grupo. Tenemos a todos los Vengadores listos. Excepto a Hawkeye. Hola de nuevo, Capitán Rogers. Sé que hablo en nombre de todos al decir que es una alegría volver a verle. Gracias. Me alegro de volver. Desde que el Quimera casi se estrella en Manhattan, la situación se ha complicado. Temo que Ima lo vea como una oportunidad para intensificar su persecución de inhumanos. No podemos permitirlo. El mundo necesita a los Avengers más que nunca. No voy a disponer. Ya puedes ser el capitán. Nos preparamos para el enfrentamiento final contra Ima. He completado el análisis de los planes del señor Stark para surtir a los Avengers para el combate y necesitaremos algunos materiales especiales para completar la equipación. Vamos a dejar... Vamos a dejar... Tal vez querríamos ayudar a nuestros aliados. Sí, sí. La comandante Gil y el Dr. Pym nos informan de dificultades al coordinar nuestras fuerzas debido al severo control de Ima sobre las redes de comunicación mundiales. ¿Cómo puedo ayudar? Nos han pedido que destruyamos el centro de comunicaciones principal de Ima para ayudar a unir los esfuerzos de la resistencia. Pues hagámosles ese favor, amigo. Vale. Cadena de misión es conseguida. Vale. Ya que mencionamos a los medios, las noticias han empezado a informar de que nuestro todo Dinson trabaja con antiguos científicos de Ima en una ubicación remota de Escandinavia. No puede ser. Tal vez sea parte de la campaña propagandística de Ima contra los Avengers, pero merece que se investigue. Estoy de acuerdo. Que Thor se ponga con ello lo antes posible. ¿Vas a desbloquearme a Thor? Ya puedo usar a Thor. Perfecto. Vamos a dejar este equipo por aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, dadle a like, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!